Yo creo que el goleador del equipo es Yosimar, la verdad que él es el que lleva más goles de todos, pero creo que el equipo se ha visto muy bien en estos tres últimos partidos, creo que el sacrificio, la entrega de todos ha sido muy importante, al final se sacó un resultado positivo, pero esto es principio de los 180 minutos, ahora vamos a casa de ellos y tratar de sacar un resultado positivo. Seguro, pero a veces darme el mérito a mí mismo creo que desvalúa el trabajo de los compañeros, creo que el trabajo de todos es lo más importante y bueno, hay que darnos cuenta también que Dios está en este grupo, entonces hay que darle la honra y gloria a él por todo lo que está pasando en este momento. Sí, la verdad que estaríamos equivocados si creemos que esto ya estuvo, con Santa Tecla fue igual, acá empatamos y teníamos que irnos a morir a Santa Tecla y así fue, ahora tenemos que irnos a morir a Metapán, no vamos a ir a buscar empatar, vamos a ir a buscar ganar, así que confíenme en mis compañeros, tenemos un buen equipo, pero también enfrente tenemos un gran rival que va a querer hacer las cosas bien, así que hay que cuidarnos, porque como repito va un round, pero el momento, si ahorita terminara pues fuéramos felices, pero falta y hay 90 minutos por delante en el cual falta mucha historia por ver, sabemos que vamos a encontrar un equipo que va a estar con su gente, que conoce muy bien su campo, pero igual nosotros vamos a luchar los 90 minutos y al final Dios dirá que paso. Sí, creo que no era lo que veníamos a buscar, veníamos a buscar el triunfo primero que todo, si no se podía eso creo que el empate, pero bueno así el fútbol, creo que se perdió por un gol, estamos más vivos que nunca y bueno, ahora a descansar, a recuperarse bien y este partido ya quedó atrás, ahora hay que pensar en la revancha, que esperemos que la gente nos apoye, porque vamos a necesitar más apoyo que nunca para poder dar vuelta este marcador, que es un gol nada más, solo dependemos de nosotros, de ganar y bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Sí, 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 la verdad que un partido bastante difícil para nosotros, en el primer tiempo FAS propuso bastante, en el segundo pues ya tratamos de manejar mejor la pelota y nosotros ir de cara más al marco, nos costó bastante y al final solo logramos conseguir uno que no nos alcanzó, así que trataremos de en casa cerrar pues y tratar de hacer ganando para clasificar a la final. Tiene que ser mucho, un factor muy importante, estamos a 90 minutos de ganar o quedarnos, así que tiene que ser un factor muy importante para nosotros, la localía, así que trataremos la forma de hacer las cosas de la mejor manera para conseguir ese pase. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y yo creo que en semifinales mucho menos, así que siempre con la cabeza en alto y trataremos de revertir esta situación.